¡Ey! ¿Qué? ¡Pasate a ver! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Horror Random Lock Y vamos a continuar Bueno, ya sabéis lo que ocurrió en el último episodio No sé si os acordaréis de ese Vagon Ese Vagon que... Te mató a Warrow con un golpe karate Pues bueno Al terminar el episodio ese Pensé en por qué yo no tenía Ultra Balls Y... Ahora que lo pienso no tengo ni idea Joder, me compran un repelente de verdad Es que no hay otra cosa Vaya hasta mar Vaya hasta mar ¿Por qué no me compra super pociones o hiper pociones o algo de eso? No, me compra vaya hasta mar Y me compra un repelente que puedo comprar yo A ver, eh... Aquí venden... Aquí venden esto no... Esto no... Eso no se puede tocar Pero esto sí, ¿no? Vale, aquí puedo comprar Ultra Balls y... No sé por qué no compré Ultra Balls, sinceramente No sé por qué no compré Si podía En fin Perdimos ese Vagon Perdimos la posibilidad de tener un Salamence Pero no pasa nada No pasa nada No, no os preocupéis No os preocupéis La serie sigue Y... Y nada Pues ya encontraremos un Pokémon mejor No te laguees ¿Por qué te lagueas? ¿Por qué te lagueas? No te laguees, eh Se está lagueando esto Y no me gusta eso de que se laguee Espero que solo haya sido Un pequeño aviso Vale, eh... Sí, debería haber grabado un episodio ayer Porque hoy no puedo ir al concurso de captura de bichos Madre mía Vamos a ir por aquí Vamos a encontrar un Vagon, ¿no? Ah, pues no Hemos tenido suerte Vale Intentaré grabar un episodio para mañana, eh No aseguro nada Mañana tengo que... Tengo que ir al médico y eso Y... No sé si podré grabar un vídeo Pero si puedo Si puedo grabar un vídeo mañana lo haré Y... Haremos el concurso de captura de bichos Eh... Cuidado, eh Joder, un Mr. Mine Pero bastante... Bastante bien de nivel Vamos a hacerle otro super dientes Y corra yo Vamos a cambiar Vamos a sacar a Cerviño Que tiene el pulso hombrío Movimiento sísmico Vale, dime que eres más rápido Lo es, vale Uff Cuidado, ese Mr. Mine Vale Eh... Al que nos vamos a enfrentar ahora es a Sudogudo Vale Eh... A este sí le vamos a dar el número Porque este hombre nos da objetos Y... Siempre está bien, ¿no? Siempre está bien que nos den objetos Nos puede dar cosas interesantes Así que... A este sí Vale ¿Fuimos a por la regadera? ¿Fui a por la regadera? Dime que tengo la regadera Creo que sí Vale Contra este Sudogudo Vamos a ir con Warro yo creo Eh... Sí Porque estoy por roca y... Y... Iba a ir con mi inicial pero... Sí, es un Pokémon Sí Vale, vamos a regarlo Eh... ¿Quieres usar la regadera? Sí ¿Es un árbol muy raro? No, no es un árbol raro Es un Pokémon Es un Pokémon, tío Es un maldito Sudogudo Qué árbol raro Ni tonterías Sudogudo nivel 20 Sabéis que no puedo capturarlo Y vamos a hacerle golpe Cárate Uff No le quita nada No le quita nada Y encima me confunde Buah Es increíble este Pokémon Eh... Eh... Vamos a estar un turno más Tiene puño dinámico ¿Qué más tiene? Este no para adherirse a sí mismo Este Pokémon es tonto Puño bala golpe crítico Madre mía Tiene puño bala Tipo acero Eh... No sé Vamos a ir con Álvaro Con Álvaro en teoría A ver qué le puedo hacer Se está subiendo mucho el ataque Y no me gusta eso Vamos a hacerle puño drenaje Uff Intaciado No me gusta nada Este Sudogudo, eh Vamos a hacerle bomba lodo No es muy eficaz Pero lo envenena Vale Vale, era el objetivo Eh... ¿Qué le puedo hacer? Puño trueno Uff No le quita nada, tío No para de subirse a la defensa No para de subirse a la defensa Eh... Vamos a sacar a Venegas Que seguramente tenga algún ataque Que vaya por categoría especial Y... Y pueda... Pueda darle Tiene el viento hielo Aunque creo que no es eficaz El tipo de hielo Y si no va a morir Joder, tengo el agua lodosa, tío Tengo el agua lodosa No sé por qué me preocupaba tanto Teniendo el agua lodosa ¿Quiero darte un regalo O me da el planta vallas? Vale, el planta vallas... Está demasiado chetado, eso, vale No creo que lo use Me da vallas aranja Vale, esto sí Vallas meloc Vale Para curarme el envenenamiento Y para restaurar 10 PS Vale, vamos a ir a curar Porque el equipo ha quedado tocado Aunque parezca que no Y vamos a ir a Ciudadiris Que lo tenemos aquí más cerca Joder, Ciudadiris ¿Eh qué? Ciudadiris es a la que vamos ahora Esta ciudad malva Vamos a ver Centro Pokémon aquí Vale Intento hacerlo rápido Vale, intento hacerlo rápido Para que no moleste mucho Y vamos a continuar en esa ruta Donde tenemos ahora combates dobles Y puede haber problemas en esos combates dobles No sé yo No sé yo No me fío a nada Mañana seguramente ya tendremos el gimnasio Y eso es peligroso Será el cuarto gimnasio ya El gimnasio de Ciudadiris Contra... Contra... ¿Cómo se llama, tío? El líder Buena idea de cómo se llama el líder Lo que sí sé es que tiene un Pokémon de tipo fantasma Aunque bueno, aquí no los tendrá O sí Otra vez estamos con las cosas de Cardumen, tío En Verde Hoja igual Concha Cardumen La otra vez fue Sal Cardumen Y creo que Concha Cardumen también, no lo sé Ruta 37 Nueva ruta, ¿eh? Nueva ruta Podemos capturar aquí Vamos a estrenar las Ultra Wars, venga ¿Volverá el Vagón? ¿Volverá el Vagón? Ni de coña, ¿no? Ni de coña va a salir un Vagón otra vez Pero bueno Primer Pokémon de ruta Es un... Hopi 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 Lo vamos a llamar Casi Vagón ¿Vale? Porque casi es un Vagón ¿No? Yo quería un Vagón, ¿no? Para... Para que volviese ese Vagón, ¿no? Que murió... En el último episodio, pero... No, me sale un Hopi Casi Vagón Casi Vagón Tenemos ahí un combate doble A ver... ¿Os podéis creer eso, tío? Increíble En fin, tenemos así, pero no... Voy a poner así, pero no Voy a poner a Cerviño también Para que suba de nivel Y así, pero no lo llevo básicamente para que suba Felicidad Quiero que suba Felicidad este Pokémon Quiero un Crobat Cuanto antes Budeu y Zubat Pues ya tenemos a Zubat Otro Zubat Vamos a hacerle picadura a Budeu Y... Este Zubat Lo vamos a hacer por sombría Picadura Beso amoroso, me duerme Uf, tiene desenrollar No me gusta nada el desenrollar, eh No me gusta nada el desenrollar Vamos a cambiar Tipo Roca, desenrollar Podemos ir con Álvaro Que tiene el Rayo Aurora Y destroza cualquiera de los dos Destroza cualquiera de los dos A ver, continuamos con picadura Rayo Aurora al Zubat El Zubat va a caer Vale, Zubat cae Y ahora queda Budeu Que me hace desenrollar No me quita nada Vale, pues este Budeu va a caer Y... ahí está, vale Combate doble superado Pero con un Pokémon dormido Eso... Eso no me... No me gusta mucho Y aquí tenemos otro combate doble más Eh... Voy a quitar a este Porque eso de que esté dormido Puede ser peligroso Vamos con Álvaro Ferbiño Me llame mi madre A ver, voy a cogerlo Para después ir a... A la tienda A coger lo que sea Vale, perfecto Sí, quita esto de aquí Vale Vamos allá, combate doble Combate doble peligroso, eh Combate doble peligroso Vamos a ver... Cómo sale esto Sí, sí, sí Muy bien, todo lo que queráis Cuatro Pokémon, eh ¡Joder! Ninete y Simachok, tío Ninete y Simachok Para Mmm... vale Eh... No tengo nada para hacerle a ninguno de los dos Vamos a tirar de puño a trueno Vamos a... Ir a por uno solo Vamos a hacerle pisotón a Ninetales A ver, pisotón a ver si retrocede Vale, uno ha fallado, no sé qué ha hecho Y el otro también ha... Golpe crítico, vale Vale, fuera Ninete y si ahora a Machok ¿Qué voy a hacer? Frustración, no Frustración, no Esto... Hace... Hace más daño Cuanto menos amistad tienes con el Pokémon Esto es una tontería Esta es típica... Típica MT del Team Rocket, ¿no? A ver, Yamma Yamma... Puño trueno, debería caer, eh Voy a tirar de pisotón a Machok Vale, danza pétalo Uf, esa danza pétalo a Fampi y a Álvaro le habría hecho mucho daño, eh Vale, cae Yamma Ya solo nos enfrentamos a uno Y Machok creo que ha dicho que ha retrocedido Perfecto Vale, ya solo nos enfrentamos a uno, así que mejor Venomoth, vale Tipo bicho Y... Cae Uf, en este bola ¿Por qué todos tienen ataques de tipo planta, tío? Madre mía, ahí no muere encima Eh... Pero bueno, ya da igual Le voy a hacer corte, mira Para vocilar Me la he jugado porque el corte no tiene 100 de precisión Y podría haber fallado Pero bueno, lo hemos superado Lo hemos superado, que es lo importante En fin, hemos conseguido superar estos dos combates dobles y... Bien, hemos llegado ya a Ciudadiris Vamos a hacer ahora el combate ese que queda ahí Joder, me ha asustado, pensaba que se había quedado pillado Aquí tenemos a Bill ¿Qué pasa Bill, máquina? Sí, 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 sí Sé que lo inventaste tú Sí, sí, sí Gracias, Bill Gracias, ya te puedes ir, eh Madre mía, la chapa que me suelta aquí, Bill Vamos a curar a nuestros Pokémon y nos vamos a enfrentar en medio mes Que había en la ruta 37 Y... a ver, a ver, a ver, a ver ¿Por qué? ¿Cómo llevamos el equipo de niveles y eso? No, no quiero abrir el Pokéji ahora, gracias Vale, bueno, el equipo de niveles no va, vale Vamos a poner a Cerviño que suba un poco más el nivel Que de hecho, le queda nada para evolucionar, si no me equivoco De hecho, puede que para el gimnasio de mañana lo haya evolucionado ya, a suelo En fin, nos vamos a enfrentar aquí al medio, venga ¿Qué me vas a sacar? Cuando se duermen los Pokémon no pueden hacer nada Yo te enseñaré el miedo que da eso No, no da... no da mucho miedo Este Kabuto sí me da miedo, ¿vale? ¿Por qué está flotando ese Kabuto? Está flotando, tío, ahí Kabuto A tope Roca-agua Puede ser un problema este Kabuto, eh Vamos a sacar a Guarro Uff, el puño hielo Menos mal que he cambiado Por un momento había pensado en hacer un empujón con Cerviño Pero menos mal que he cambiado porque el puño truino Puño hielo creo que ha sido Yo creo que lo destrozaba, eh Golpecarte, vamos a ver Vale, no le quita mucho No le quita mucho, pero se está haciendo daño con el pájaro osado Y al final acaba cayendo Nivel 20 Cerviño, perfecto Perfecto y menos mal, eh Ha estado a punto de morir Y nadie, nadie quería eso No, no quiero Pokémon, tío No quiero Pokémon salvajes Espinda Prefiero un Hopip Sí, yo diría que Al final Skyplum acaba siendo mejor que este Bueno, espérate Skyplum no, Junpluf, ¿no? ¿Cuál es la última evolución? Nunca sé si la última evolución es el azul o el verde Skyplum o Junpluf Yo diría que es Junpluf, ¿no? No lo sé No lo sé A ver, eh Pues en teoría vamos a visitar un poco esto, ¿no? Bueno, aquí tenemos el teatro de danza Donde nos tenemos que enfrentar ahora a uno del Team Rocket Sí Que sí Sí, le dice que no sabe bailar y que va a bailar él Perfecto, ya no se pone a hacer el gilipollas a dar vueltas A ver, ¿con qué, con qué vamos? Vamos a ir con Venegas, venga Que se está quedando un poco atrás de ese nivel Y no lo quiero eso Este Grobile Tiene que llegar a ser un Exceptile en algún momento Vamos a enfrentarnos a este soldado del Team Rocket Y además ahora nos dan la MT La MT, no, la MO, Surf Zayduck Pues... Nos vendría bien Porque somos un Pokémon de tipo planta Pero, claro, no tenemos ningún ataque de tipo planta Tóxico, a ver Tóxico, falla Espora Chapotegrodo Trampa rocas Viento y hielo No, 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 no No me va a hacer mucho daño, ¿no? Vale Uff Eh... Gracias, se ha despertado Vamos a cambiar porque... Este saída que al final con la tontería me va a dar problemas Eh... Cambiamos a Warro Es que Warro es el cambio siempre Es el cambio Porque este Pokémon lo aguanta todo Aguanta cualquier cosa Vamos a hacer bomba huevo Si le dio ese claro Usa la garra rápida estando dormido Es que este Pokémon no puede ser más inútil, tío Otra vez Seguro que se despierta Y no usa la garra rápida No, sigue dormido No, si al final se muere solo por el envenenamiento Porque se han pasado 4 turnos o 5 dormidos Madre mía ¿Cuántos turnos ha estado dormido, tío? Qué locura ¿Qué pasa? Vuestro nombre es Spectre ¿Cierto? Ha sido un magnífico bombate Vuestra destreza a la hora de entrenar un Pokémon con ternura y dureza al mismo tiempo Es admirable Sin duda sois la persona indicada Jijiji, olvidé de esto último Estaba pensando en voz alta Pues vale, pues os lo olvido Pero ahora este hombre nos da la M.O.Surf Muchas gracias Muchas gracias por darnos surf Y a ver quién puede aprender surf Me imagino que Grobile Podrá aprenderlo, ¿no? Si ha aprendido agua la dosa Al final que hago surf es prácticamente lo mismo No sé, vamos a ver ahora ¿Tenemos Pokémon de tipo agua? No, no tenemos Pokémon de tipo agua Pero aún así Yo me imagino que alguno lo podrá aprender, ¿no? Por probabilidad alguno podrá aprender surf De todas formas no nos hace falta ahora mismo Vale, Serviño puede aprender surf Álvaro puede aprender surf Y José Ángel puede aprender surf Vale, el único al que tiene sentido enseñárselo es a José Ángel Que es el único Pokémon que tiene un buen ataque especial Los demás, ¿no? En fin, vamos a ver ¿Qué nos queda hacer ahora? Realmente no sé si hay algo interesante aquí en esta ciudad Me refiero a un cuento a casas, ¿vale? En cuanto a casas, si hay... Si te dan algún objeto o algo No sé, vamos a visitarla así rápidamente Este nos habla de la leyenda, ¿no? Eh, sí Nos habla de la leyenda del... De Jojo De Jojo Madre mía, a ver... Por aquí hay otra casa, vamos a visitarla Pero yo diría que no nos dan nada por aquí, ¿eh? O a lo mejor sí Eh, sí, tienes razón ¿Entiendes el verdadero espíritu de la aventura? Me gusta, toma esto Ah, pues nos dan el Zahori, ojo Pues el Zahori... Es interesante el Zahori Y más en un Randallok, porque nos puede salir cualquier cosa en un objeto oculto En fin, aquí tenemos el gimnasio Tenemos el gimnasio, pero de momento Ya sabéis que no podemos hacer nada en el gimnasio Hasta que no vayamos a esta Torre Quemada Aquí está Torre Quemada, ¿vale? Aquí hay unos cuantos objetos También está... Eusin Eusin, que no se me olvide, que es este hombre de aquí Que... Que va tras Suicum Va tras Suicum Eusin Sí, sí, muy bien Perfecto, Eusin Vale, y este es Morty Joder Me acaba de venir ahora el nombre del líder del gimnasio Es Morty Eh... Sí, este... Este es amigo de Eusin Y vienen los dos a ver a los Pokémon legendarios Que bueno, están ahí abajo Me imagino que los habéis visto ya Raikou, Entei y Suicum Y aquí tenemos al rival Vale Tenemos al rival ahí Pues vamos contra el rival No sé que niveles va a tener Ni cuantos Pokémon Pero da igual Vamos a por ahí Vamos a por ti Ahí tenemos a Jose Oh, eres tú ¿Te crees que solo convenía estar aquí para atrapar el Pokémon legendario? Estás mostrando lo que vales Lo tuyo no es más que palabrería El Pokémon legendario será solo para mí Porque juré que sería el mejor entrenador de todos los tiempos Tú tendrás que contentarte con quedarte a la altura del Team Rocket Este... Este rival... A ver... Está bien, pero... No está bueno como gay, tío Como... Como el rival de... De los juegos de canto Es que ese rival es insuperable Sin duda Es... Malditamente insuperable A ver, tenemos un Goldeen Vamos a tirarle con Tóxico Detección Detección Dos detecciones seguidas Joder, tres, a la tercera ha fallado Venga, Tóxico Envenenamos a este Goldeen Y ahora... No sé... No sé qué hacer Aguadosa Otra detección, tío ¿Qué le pasa a este Pokémon con la detección? Cambia de Pokémon ¿Se puede saber por qué ha cambiado? Bueno, este Sidak Sabemos que tiene viento y hielo Porque ya sabéis que... A ver, los ataques están randomizados Pero están randomizados para cada Pokémon Es decir Si mi Grobile tiene viento y hielo Los demás Grobile también van a prender viento y hielo Lo mismo con los demás, claro Vamos a cambiar porque este Grobile tiene... Este Sidak tiene viento y hielo Y puede ser un problema De hecho, un ataque de tipo hielo Destroza a Venegas A Álvaro Así pero no Y a Cerviño, eh Cuidado con el tipo hielo El daño que le hace a mi equipo Y realmente... No tengo nada contra el tipo hielo, ¿no? Bueno, sí, sí Tengo ataques de tipo lucha Bueno, sí Sí, se puede decir que sí Eh... ¿Qué hacemos contra ti? Vamos a hacerte una bomba huevo O no, no tengo nada Porque tiene Spora Este Sidak Sidak con Spora es un problema Y con picadura también No sabía que tenía picadura Eh... Debería cambiar Eh... En un turno más va a morir Y va a hacerme picadura, así que... Cambiamos a José Ángel, ¿vale? No me quita nada Y muere Muere por el veneno Goldeen Vamos con Venegas Este Goldeen que está... Gravemente envenenado ¿Cuántas detecciones tiene este Pokémon? ¿Cuántos PP tiene detección? ¿Por qué detección? Que yo sepa tiene 5 PPs Y este Pokémon lo ha usado ya... Pues si no, 5... 6... Veces Garra Dragón Pero... ¿Dime más con Garra Dragón, Goldeen? Vamos... Vamos a... Vamos a calmarnos, ¿vale? Vamos a calmarnos A ver... Vamos a cambiar a Álvaro Porque Álvaro es el que más defensa tiene ¿Verdad? 37 de defensa Efectivamente es el que más defensa tiene Y además le podemos hacer un Puño de Truena Garra Dragón, aguántala bien Vale, aguanta bien El veneno le quita bastante Y en teoría debería aguantar otra Garra Dragón Lo que le haga, ¿vale? Lo va a aguantar y un Puño de Truena va a matar a ese Goldeen Ese Goldeen es un problema... Ha sido un problema, ¿vale? ¿Por qué tiene Goldeen? ¿Por qué tiene Goldeen ese ataque, tío? No entiendo Hut, hut, a ver Hut, hut, tipo volador Tipo volador Es que no sé si seguiréis con Álvaro que está a mitad de vida No lo veo, no lo veo Vamos a cambiar así pero no Vamos a cambiar así pero no Le vamos a intentar dormir Vale, lo dormimos Y ahora vamos a tirar de fuego con resplandor Vale, le he quitado muy poco Le he quitado muy poco, vamos a cambiar a José Ángel Sigue dormido Le vamos a hacer confusión No le he quitado mucho pero bueno Golpe crítico Ahí está, golpe crítico Y si no me equivoco, a nuestro rival solo le ha quedado un Pokémon Poliwhirl Poliwhirl, agua lucha Uff Problema, ¿eh? Uff, es un problema este Pokémon, ¿eh? Vamos con Cyperon Que tiene la Picado... Joder, que Picado... ¿Qué digo? ¿Qué digo? Me he liado con los tipos, tío He dicho agua lucha, ¿no? He dicho agua lucha Pero no sé por qué en mi cabeza se ha metido agua psíquico Eh... Aún así no debería hacernos mucho daño Voy a intentar dormirlo Hace reserva Vale, lo dormimos Vamos a ver la Picadura lo que le quitamos Uff, no le quitamos nada Onda Ignea Y me quema Onda Ignea y me quema Onda Ignea quiere decir que a Venegas no voy a cambiar ni de coña Vamos con... Cerviño, venga, que está a tope de vida Hace reserva de nuevo Cuidado con la reserva, tío Cuidado con la reserva Eh... El Pulso Hombrío no le va a hacer nada de daño Vamos a hacerle Pisotón Tres reservas Madre mía, como este... Como este Pokémon tenga escupir o tenga algo de eso Me va a destrozar Pisotón, hazle retroceder Onda Ignea Me ha quitado la mitad de vida, eh ¿Aguanto otra? En principio aguanto otra, eh En principio aguanta otra A no ser que haga crítico No lo ha hecho Vale Uff Vale, uff No sabía que tenía los Pokémon tan altos de nivel Vale, me voy a hacer la Onda Ignea, no me quita nada Y vamos a hacerle confusión Que es lo que quería hacerle antes Y no sé por qué Me ha entrado a la cabeza que era algo así Que con este Pokémon Pero no lo es La confusión le quita muy poco A ver, este Pokémon es agua lucha o solo es agua Joder, me envenena Vale, tengo que curar ¿Tengo que curar o que cambiar? ¿Qué tenemos para cambiar? ¿Qué tenemos para cambiar? Cambio a Álvaro Confío en Álvaro Confío en Álvaro que le va a hacer un puño trueno Este colmillo venenoso No me va a envenenar Ni me va a hacer mucho daño Sí, sí, me va a envenenar Pero no me va a hacer mucho daño Y el puño trueno va a destrozar a este Poliwild, ¿vale? Vale Madre mía Qué maldita locura de episodio, eh Qué maldita locura de episodio Qué tensión, tío, qué tensión, tío Vete, vete A la mínima me paso con ellos ¿Pero qué te vas a pasar con ellos? Si te he aguantado, crack Con el equipo en la mierda Pero te he aguantado Voy a coger el teléfono Y vamos a acabar el episodio, ¿vale? Si me has comprado algo, ¿no? Ya nos pasaremos por la tienda Mirad el equipo cómo ha quedado Dos Pokémon envenenados Uno quemado Dos dormidos Y uno dos PS Madre mía Qué combate Qué combate, chaval Qué combate En fin Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Mañana seguramente iremos ya al gimnasio Haremos lo que queda en la torre quemada Capturaremos un Pokémon en la torre quemada Que no lo hemos hecho hoy Y... Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos a la próxima, cracks Adiós Adiós